Soy cansado y aburrido de que vengas aquí Con excusas y mentiras que pretendes de mí No seré ese pobre chico al que hagan sufrir Por todo lo que me hiciste te vas a arrepentir No sé qué estaba pensando Ni qué fue lo que te vi Y aunque siempre habrá cariño y amor Me marcharé lejos de ti No lo intentes, no me busques Solo entiende que no quiero saber ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastima Desarte, ahora debo seguir Sé que por nuestros amigos nos tendremos que ver Aunque intentes seducirme ya no voy a caer Te conozco demasiado, sé cómo eres desgraciada Solo pido que te alejes y me dejes volar No lo intentes, no me busques Solo entiende que no quiero saber ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastima Pensate, ahora debo seguir Y aunque llames todo el día no voy a responder No pierdas tiempo No quiero escuchar tu voz No lo intentes, no me busques No lo intentes, no me busques Solo entiende que no quiero saber ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastima Pensate, ahora debo seguir Y aunque llames todo el día no voy a responder No pierdas tiempo No quiero escuchar tu voz No pierdas tiempo